¿A quién se la han comprado ya la casa entonces? Pero la casa no es suya, la casa es mía y quién vivía en la casa en la actualidad la mujer la mujer de quién la mujer y qué pasó entonces ustedes están juntos separados Estamos separados entonces me quieren robarme los míos, los míos, esa casa me la llevó la guerra mía en el 83 O sea que ustedes se separaron y ella le está vendiendo sin su consentimiento Sin sentimiento mío ¿Dónde está esa casa? Vente a la Fortaleza ¿Y qué le preguntan las autoridades entonces? Yo lo que quiero que me compren en mi derecho mío ¿Qué entiende usted que lo están entonces? Por estafar ¿Por estafar o qué? Están por robarme los míos porque esto es robarme los míos ¿Cuál es el costo de esa vivienda? El costo de la vivienda de ese entonces vale más de 3 millones y pico de pesos Está preparada para tren y ve y le metieron tren y ve a la casa ¿Cómo se siente usted ante esta situación? Yo quiero ver a la magistrada para que la magistrada se encargue de ese caso La policía nacional y fiscal para que me le den seguimiento a esa situación Es la casa número 4 ¿Dónde está ubicada entonces? Frente a la Fortaleza, la casa número 4 ¿En Vistar Valle? En Vistar Valle ¿Tiene usted el documento de esa casa? Claro, yo tengo documento ¿Está en nombre suyo? Está en nombre mío ¿Qué tiempo usted duró con esa persona, con su pareja? Nosotros duramos casi 25 años ¿Cuál es el nombre de esa persona? Eh... El nombre de la esposa mía Juana Reyes y yo ¿Esa era su tío? Era No, la mamá de los hijos míos ¿Tienen varios hijos ustedes? Tenemos siete hijos El varón lo tengo yo ¿Ellos son herederos? Sí, pero ellos han vendido la parte que no es mío Vemos que usted en estos momentos está llorando ¿Por qué? ¿Por qué llora? ¿Cómo se siente ante la situación? No hay que hacerlo matar a todos los niños ¿Tú me entiendes? Dice usted que lo quieren matar por donde usted ¿Quiénes lo quieren matar? Porque después de los seguimientos Yo iba a la capital a 10 nacionales Y a todas las instituciones del gobierno Y quiero que me escuren como sea Porque tengo mi documento aquí Tengo mi documento ¿El nombre suyo es? El vino me tiene muy bien El vino me tiene muy bien Dice usted que lo quieren matar a todos los niños ¡Dicen cuidado! ¡Dicen cuidado! ¡Dicen cuidado!